Maestra Marisela Campos Muciño en Prevención del Suicidio. Bueno, yo lo que podría considerar ya que se está enfrente de una situación, de una persona que está comunicándonos de diferentes maneras esta intención de suicidarse, necesitamos primero permanecer calmados y escuchar con atención. Esta parte es muy muy importante, aprender a escuchar y atrevernos a escuchar, porque muchas veces, como tú decías, no pasa nada, o no te preocupes, o échale ganas. Y esto son palabras vacías para la persona que tiene intento suicida, porque a final de cuentas se siente no escuchado nuevamente. Tomar en serio las amenazas de suicidio, dejar que la persona hable acerca de sus sentimientos, lo que decía Magdalena, es importante que hable de sus emociones y que nosotros que estamos del otro lado toleremos esas expresiones de las emociones sin necesidad de juzgar conclusiones.